Sí, la verdad que estoy disfrutando de mi fútbol, del fútbol de mis compañeros y de los entrenadores que tengo, que sea en el club o en la selección. La verdad que tengo suerte y ojalá puedo seguir así. Mi sueño era ganar títulos. El mundial, por ejemplo, era un sueño desde pequeño, que yo he vivido en el 98. Entonces quería ser jugador para jugar para mi selección y ganar un mundial. Y luego cuando llegas a un club profesional que les ganan títulos y cuando llegué a la TETI, mi objetivo principal era ganar uno. Y supimos hacerlo con la Europa League y luego la Supercopa. Sí, a ver, nosotros ya no podemos hacer nada. Pero es verdad que, por ejemplo, el premio que da la FIFA, es una lástima que no haya ningún campeón del mundo. Creo que hicimos un gran mundial y algún jugador o toda la plantilla se merecía un premio. Que sea Mbappé, Varane, Kanté, que es un gran mundial, aunque no se habla mucho de él. O yo igual mismo, pero es así. Luego el balón de oro, la verdad que para mí tiene más prestigio, más historia. Y sí, lo tengo en mi cabeza, pero ahora me queda tres meses para seguir dándolo todo y luego ya veremos. Bueno, como he dicho, al mismo yo no estar, pero también algún francés, porque hicimos un gran torneo. Pero bueno, es así, no hay que volver atrás, sino seguir para adelante. Sí, estaba, no sé, lo veía todo mal, era la culpa de los demás y siempre, no sé, no me sentía bien. Y luego yo cuando no estoy bien fuera del campo, pues en el campo es peor todavía. Pero con la ayuda del Cholo, de los compañeros, con Gonín, con quien estoy muchas veces, con mi mujer, pues le dimos la vuelta a eso y luego llegó Diego Costa, que me hizo algo muy bueno, porque me ha ayudado mucho en el campo, pues ahí he mejorado de enero hasta ahora. Bueno, ojalá lo más posible, siempre intento meterle en las mejores condiciones. Se ve que todavía me faltan algunos movimientos de él, pero ya lo pillaré y será más fácil todo. Pero no hay ningún problema en cuántos goles mete a él o yo. Pero esa ilusión de estar juntos la tiene, ¿no? Es uno de los motivos también que te... Claro, porque he visto, he mejorado mucho cuando él ha llegado, me ha ayudado mucho y me ha hecho crecer y me ha llevado al top, entonces, claro que eso te ayuda también para seguir. Hay diferentes maneras de ver el fútbol, ¿no? Yo tengo un juego muy diferente a, que puede ser el Cristiano, a Messi, a Neymar o a Mbappe, pero yo creo que en lo que estoy haciendo estoy en lo más alto, creo que puedo todavía mejorar, ¿no? Que sea en todo, porque siempre busco ser lo más completo posible, pero yo no soy un jugador que va a meter 50 goles, sino que puede ayudarlo ofensivamente y trabajar para el equipo. Él quiere que esté entre líneas y que no baje tanto, ¿no? Pero hay veces que veo que el equipo necesita una pausa o que interviene más en el juego, entonces ahí sí que voy a bajar, pero si el equipo necesita en profundidad, pues con un pase o movimientos voy a intentar darlo, ¿no? Pero sí, cuando veo a mis compañeros defender todos, no me veo a mí diciendo, no, me quedo arriba y vamos a ver que me traigan los balones, ¿no? Prefiero ayudar. No, puede ser que en uno de los partidos estás más cansado y te vas a poner en el medio y no vas a bajar hasta tu área, pero sí ayudar a los medios, pero yo creo que con el trabajo del profe podemos aguantar cualquier tipo de situación. Sí, bueno, yo creo que sí, ¿no? Habrá otros jugadores que van a venir, pero sí, como he dicho, son imágenes que tengo en la cabeza y estoy disfrutando en esta mesa, ¿no? Todavía, como he dicho, puedo mejorar, quiero mejorar, quiero ganar todavía y ojalá pueda seguir así. En lecturas de partido, en ofensivamente, en los pases, en los giros hacia la portería rival, hacer más goles aún, más pases y defensivamente, pues mejorar. O sea, siempre hay cosas que mejorar y es querer, ¿no? Seguir queriendo trabajar para mejorar. No, porque el dinero para mí no es lo más importante, ¿no? Es donde me quieran más, ¿no? Donde me dan más amor, más afección. Y sí que me han jodido mucho el día del Wanda y creo que se ha visto en algunas imágenes. Pero también entiendo, ¿no?, al aficionado, porque se dijo tantas cosas y que yo no hablaba porque quería centrarme solo en el campo, que al final eso se ha convertido en algo que nadie quería. Pero, bueno, hacia mí mismo de todo se aprende, ¿no? Pero quedarme por dinero, eso nunca, si no me voy a China si quiero cobrar más o cosas así, ¿no? Pero estoy muy a gusto aquí, tengo un entrenador que me quiere, que me da la confianza que yo quiero. Unos compañeros que confían en mí y la afición sé que me quiere y lo he visto cuando hicimos el primer partido en el Wanda. Sí, que disfrute, que tranquilo, que no pasaba nada y que aquí pues me querían y que me quieren todavía. Y nada, él siempre ha sido un buen apoyo para mí, con siempre buenos consejos pequeños, pero muy importantes. Sí, pero me queda mucho, ¿no?, por llegar a esto, ¿no?, porque lo de Fernando ha sido algo increíble. Entonces creo que pocos clubes hacen esto para ser su jugador, ¿no?, pero sí sería bonito, pero es a mí ahora de ganármelo en el campo. Claro, porque la gente luego lo ve, ¿no?, que ve que el jugador es importante para la afición, que hay una gran afición y eso te ayuda a venir. Mira, por ejemplo, Toma Leymar, que en el Monaco no tenía mucha afición y aquí ha dicho que es... Alucina, ¿no? Y eso que no era un día del Barça o de Madrid o de Champions, pero ha dicho que era el increíble. Sí, yo creo que ya está mi hija, ¿no? Siempre que ve el escudo del Atleti, puedes poner 10.000 escudos, va a ver enseguida el del Atleti, se siente como en casa de aquí y yo también, ¿no? Estoy disfrutando mucho. Por ejemplo, con Francia hicimos el juego igual que el Atleti porque es donde me siento más cómodo, donde ganamos el Mundial jugando así y luego, sí, luego me gusta que el club esté arriba, me importa también que el club esté arriba, quiero a nivel de imagen o en el campo que crezca, sí, para mí es importante. ¿Y hay un poco de esta gente? No, yo creo que es cuando, por ejemplo, te animan, te cantan en el estadio y te llega al corazón o te pitan como el último partido y te llega al corazón, dices, joder, tengo cariño hacia la afición y hacia este club, entonces, si te duele, claro, es porque sientes algo, ¿no? Si te da igual, pasas y hasta luego, pero sí, me jodió mucho y ahí vi que, joder, tengo algo con este club. No, sé que iba a haber comentarios buenos y malos, claro, porque es algo nuevo, pero es algo que yo quería enseñar, demostrar que no era tan fácil como un chicle, quiero este o este, no, no es así, es muy importante, es una decisión para tu futuro que, claro, no piensas en un año, piensas en cuatro o cinco, ¿sabes? Entonces, es tu futuro ya, entonces, era para mí muy importante. ¿Qué le acuerdas? Bueno, me acuerdas al club, al Cholo también y a los compañeros, ¿no? Porque, vamos a decir, si son malos, me voy, pero tengo confianza en Cholo, en mis compañeros, en el club, y como que yo les quiero ayudar para crecer y yo confío en ellos para que me hagan crecer también, ¿no? Entonces, nos damos mutuamente y para que esto vaya más arriba. No, pero como he dicho, yo veo que ya el club defensivamente sabe que cualquier jugador que va a venir vamos a hacer todo para que aprenda o que mejore defensivamente, pero ahora el club ya ha hecho fichajes como más ofensivos, ¿no? Con Gelson, con Tomás, con Kalinic, Rodri, que es más jugador de pelota. Para cuatro, tres, tres, parece, ¿no? Y entonces, pues eso te ayuda ofensivamente, ¿no? Y sabemos que podemos mejorar y tenemos que mejorar ofensivamente, pero sí, yo creo que el entrenador y el club quieren mejorar en esa faceta, pero teniendo siempre esa base defensivamente, ¿no? Pero cuando tenemos el balón, pues intentar mejorar y... Claro, claro.